Mismos, por lo tanto, Canal 6 de Col Cable no se hace responsable de tales comentarios. Mismos, por lo tanto, Canal 6 de Col Cable. Pero saludo primero a Alfonso Guzmán, muy bien el día. Hola, buenos días, Caterina. Saludos también a los amables televidentes que nos han llamado antes de la iniciación de este programa. Por ejemplo, en Estados Unidos nos llamaron hace un momentico. Un saludo para todos ustedes y los que nos ven fuera de Colombia. Vamos a empezar este programa con una frase de Albert Einstein. Albert Einstein decía que la sociedad es muy peligrosa, pero no por los que la componen, sino por los que se quedan mirando a ver qué pasa. Esta vez hablaba de la democracia y hoy nosotros en este programa vamos a hablar de nuestros candidatos a la presidencia de la República. Entonces, vote y vote. Eso es lo que le estamos diciendo a los amables televidentes. Por supuesto, Alfonso, ese será nuestro tema de historia del día de hoy porque vamos a presentar a los candidatos presidenciales para lo que sería aparentemente la primera vuelta y poder así escoger qué presidente va a gobernar los próximos años en Colombia. Entonces, vamos a presentarle a nuestros televidentes cuáles son esas personas. También les estaremos contando qué requisitos deben tener esas personas que se postularon como posibles candidatos a la presidencia. Y por qué es importante que usted los conozca y sepa cuáles son sus propuestas, Alfonso. Y también, claro, pero queremos contarle a los amables televidentes que nuestro editorial cambia un poco en la estructura que habíamos hecho. Entonces, puesto que hoy hay una encuesta nueva, una encuesta que me llama muchísimo la atención, nos parece que es supremamente importante analizar lo que pasó con la encuesta. Parece que la gente se nos dio un tema muy, pero muy importante que tiene este país. La encuesta no revela nada sobre la corrupción. Los temas más importantes que ha tratado la encuesta son la salud, la seguridad. Y esto para los amables televidentes que nos ven y nos escuchan, es muy significativo. Caterina, no es posible que la encuesta no haya tratado ni haya mostrado la tendencia de los candidatos sobre la corrupción, que es el más más grande que tiene Colombia. Por supuesto, Alfonso. Bueno, este es uno de los tantos puntos que hoy estaremos tratando en pensamiento libre. Pero recordarles a nuestros televidentes que el próximo domingo 27 de mayo se estarán realizando las elecciones presidenciales en Colombia. Que es importante que todos ustedes participen a conciencia. Y no solamente eso, sino que tengan en cuenta que para que puedan participar, tenían que haber inscrito. Sucede en el lugar más cercano de su residencia. O sea, posiblemente algunas personas se tengan que trasladar más, pero igual eso no incluye para que usted no pueda votar. Alfonso, ¿de existir una segunda vuelta? ¿Sabe cuándo es? Sí, nos va la segunda, por favor. Sí, yo creo que es posible la segunda vuelta, pero también los analistas de esta mañana decían que era posiblemente que no. Por una cuestión muy importante, porque los candidatos están basados prácticamente en la escogencia de los candidatos. Lo que sea a uno le llama muchísimo la atención, ¿sabe cuál es? Que Marga Lleras Marranca, eso para nosotros es todo raro, puesto que tienen toda la maquinaria política. Es importante ver el nivel que tienen de cercanía, que son nueve puntos, diez puntos, el doctor Iván y el doctor Petro. Sí, Alfonso. Pues bueno, de existir una segunda vuelta, esto sería para el próximo 17 de junio de este presente año, si fuera así, si fuera de esta manera. También quiero contarles a todos ustedes que los próximos años que gobernará el presidente sería entre el año 2018 hasta el año 2022. Esto es importante conocerlo. Yo le estaba mencionando, Alfonso, que no todos pueden ser candidatos presidenciales, por lo menos deben cumplir ciertos requisitos que los exhibe la ley y la constitución. Pero hay que reconocer que nuestros candidatos son candidatos muy preparados, todos, absolutamente todos. Nuestro trabajo de investigación nos permite decir que no hay un candidato que no cumpla con los requisitos. Sí, podemos hacer unas críticas, digamos, los dos encuestadores, perdón, los dos favorecidos por las encuestas que son del doctor Petro y del doctor Iván Duque. Yo quisiera que Caterina nos hiciera el gran favor de leer un poco lo que se dice de Iván y lo que se dice del doctor Petro para saber que sí tienen los dos las características y las condiciones especiales para ser presidentes de la República. Por supuesto, Alfonso, porque Iván Duque y Gustavo Petro, aparentemente, según las encuestas, como lo podemos observar en estos momentos en pantalla, pues son las personas que lideran en estos momentos lo que serían las dos primeras personas muy posibles ganadoras como presidentes de la República. Ahí vemos al señor Iván Duque por el Centro Democrático y también vemos al señor Gustavo Petro, que lidera lo que es un movimiento, ya le digo exactamente cómo se llama el movimiento para... Colombia Humana. Sí. La coalición del grupo Colombia Humana y también el movimiento Maíz se ha encargado de liderar entonces en estos momentos lo que sería el posible ganador o los posibles ganadores para la primera y segunda vuelta. Yo creo que hay que reconocer que sin leer, digamos así, los requisitos que tienen los candidatos los han cumplido. Pero aquí hay una grande diferencia. Si uno puede mirar al doctor Iván Duque, este hombre en lo que hay ahí habla con mucha profundidad sobre la corrupción, con mucha profundidad sobre la corrupción, que es algo muy complejo en este país. Y les reitero a ustedes que en la encuesta no se preguntó o los encuestados no dijeron nada sobre la corrupción. Recuerden, no hablan estendientes, que la corrupción en Colombia es el peor malo. Son billones y billones de pesos lo que se pierde, el dinero que se pierde. Y bien hablaba una vez, un candidato decía que podía bajar los impuestos. Bueno, Alfonso, yo quiero presentarle en unos minutos a cada uno de los candidatos presidenciales. Correcto. O por lo menos a los cinco primeros. Pero será el mismo, pues porque vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos, ¿no? Ya volvemos porque les tenemos toda la información a nuestros amables televidentes de quiénes son los candidatos presidenciales que en estos momentos están como postulados como presidentes de la República. Ya volvemos. ¿Qué tal amigos del Canal 6 de Colcable? Soy Cicifrado García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el Canal 6, para todos los televidentes estar en la información de las noticias con vientos informativos y vientos estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes y toda la gente que nos escucha a través del Canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas. Próximamente las noticias y la información por el Canal 6 con vientos estéreo. En el 2018 llega a Canal 6 Comunialdi, un programa que estará más cerca de las problemáticas de su arte. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncia. Respuestas que buscamos en este nuevo espacio. Comunidad al día. Bueno, continuamos con Pensamiento Libre porque hoy estamos hablando acerca de los candidatos presidenciales y quiénes en estos momentos se encuentran como postulados para ser el próximo presidente de la República de Colombia, Alfonso. Y quiero arrancar con un dato muy especial que nos da la Constitución Política de 1991, Alfonso, y es conocer quiénes se pueden postular a presidente de la República. Obviamente tiene que ser colombiano, haber nacido en Colombia, es indispensable. Tiene también que tener la nacionalidad colombiana, ser mayor de 30 años, pertenecer a un movimiento partido político, tener como lavar y de ahí en adelante hacer campaña alfonso y presentar sus propuestas y sus ideas para que los colombianos se sientan satisfechos y seguros porque no van a votar. Pero aquí hay que hacer como un apéndice de la editorial. Lo cierto es que si se tiene el derecho a elegir y a ser elegido, tiene que ser mayor de 30 años, pero los electores pueden ser simplemente mayores de 18 años. Si nos enfocamos en mirar lo que está pasando con respecto a los candidatos para presidente de Colombia, vemos una cosa muy importante. Aquí, los dos únicos candidatos que salieron a la palestra y se escogieron fue Iván Duque y Petro. Estos dos hombres salieron y se hicieron elegir por voto popular para que la gente escogiera entre otros candidatos y dijera, este es el que más me interesa a mí. Y entonces, por eso ocurre lo de hoy. Si usted mira las encuestas, los otros candidatos fueron escogidos por alianzas políticas sin consulta al pueblo. El pueblo es la voz de Dios, se dice, y en este momento podemos hablar de una cosa trascendental en las elecciones. Fundamentalmente, ¿qué es elegir? Elegir, tomar como la mejor decisión, hacer derecho al voto, este ejercicio electoral que es de suma importancia, no debemos dejar de votar, tenemos que conocer cuáles son las propuestas de los candidatos y por eso, en Pensamiento Libre, les vamos a presentar al primero de ellos. Vamos a mencionar el primer candidato, que se trata de Germán Vargas Lleras, quien tengo entendido ya había tenido la oportunidad de visitar el Canal 6. Sí, aquí estuvo. Y quien estuvo acá en una entrevista. Él lidera el movimiento Ciudadano Mejor Vargas Lleras. Este señor nació en Bogotá, el 19 de febrero de 1962. Es un político y abogado colombiano que se graduó de la Universidad del Rosario. Alfonso fue senador de la República de Colombia, ocupó por elección popular este cargo desde el año 2006. Fue presidente del Senado, fue jefe del Partido Cambio Radical, fue candidato presidencial en el 2010, ministro del Interior y Justicia. En el 2014 fue escogido como vicepresidente de la República por el presidente Juan Manuel Santos. Él hizo ahí una gestión bien importante y ahora se lanza como candidato presidencial por este movimiento Ciudadano Mejor Vargas Lleras. Bueno, entonces, a base de televidentes, ahí tenemos el perfil de este candidato, que no lo favorecen las encuestas hoy. Los comentarios de los colegas de los periodistas de nuestros medios de comunicación dicen que pues van a afectar la maquinaria para tener un periodo más de cuatro años, serían ocho años. Ya pasaron con el doctor Juan Manuel Santos y cuatro que sería la continuidad con el doctor Juan Manuel Lleras. Con él había una situación bien especial y era que muchos integrantes del Partido Cambio Radical no estaban seguros si darle como el apoyo total por parte del partido a él o a Humberto de la Calle. Creo que tenían como esa discusión porque había algunas personas que sí lo pensaban apoyar, pero habían otras personas del partido que no estaban muy conformes con eso. Pero aquí hay que tener en cuenta, amables televidentes, que yo he visto, nosotros hemos mirado a profundidad y fuera de que las personas han visto también el colectivo. La gente ya no se deja manejar como ustedes creen, la gente ya es intelectual en Colombia, ya piensa, de los medios de comunicación han llegado a sus hogares, por la radio, por todos los medios, y por las redes sociales que son supremamente importantes hoy. La gente no la maneja ya los políticos así de fácil, la manejan las propuestas y hay algo vital, es que la gente está pensando a quién va a elegir como presidente. Entonces que nos aliamos con los conservadores, con los liberales, con Cambio Radical, con uno y otro movimiento, eso no va a cambiar el pensamiento de las más. Bueno, Alfonso, ahora vamos a presentar a Sergio Pajardo, que es otro candidato también, que ha sido escogido entre una alianza que se hizo con el Polo Democrático, Alianza Verde, y el Movimiento Compromiso Ciudadano. Este señor, Sergio Pajardo Valderrama, nos fue en Medellín el 19 de junio de 1956, es un político, matemático, profesor universitario, candidato ahora a presidente, y fue alcalde de Medellín entre el 2004 y el 2017. También fue gobernador del Departamento de Antioquia entre el 2002 y el 2015, es un buen candidato por sus propuestas, pues a mí me ha llamado también bastante la atención porque propone alternativas diferentes para la resocialización e inclusión de los jóvenes. Y ahí lo vemos, pues no sabemos en las encuestas, así es a cierta comodidad, pero lo importante es saber que es una buena opción también. Bueno, cuénteme. Rápidamente vamos a hablar entonces del próximo candidato, que es Iván Duque, quien aparentemente tiene... es líder en las encuestas. Sí, es líder. Aparentemente las personas están apostándole a este señor Iván Duque, quien nació el 1 de agosto de 1976, es un abogado de político colombiano, se ejerció como senador de la República desde el 20 de julio del 2014 hasta el 10 de abril, que fue lanzado dentro de su grupo, dentro de su partido de Centro Democrático como posible presidente de la República. Ahí lo veíamos, Alfonso, este señor fue el postulado por... El Centro Democrático. El Centro Democrático por el señor Álvaro Videoles. Y el último candidato presidencial, Gustavo Petro Corrego, quien yo creo que ha sido también como la sorpresa saber que se postuló no solamente, sino que se postuló, porque recuerde que él había estado destituido para... Y también es un hombre muy importante, ¿no? Sí, la biografía... ¿Qué tiene? Mire, Gustavo Francisco Petro nació en Ciénaga de Oro, en Córdoba, 19 de abril de 1960. Es un político y economista colombiano. Él desde muy temprano vivió en Zipaquirá y empezó a ocupar diversos cargos públicos. Recordemos que en su juventud, pues hizo parte de la organización guerrillera de CERDA en 19, se retiró y fue senador de la República, y de ahí en adelante empezó toda una carrera política, que ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo político ha tenido sus contras, pero que también convence bastante en las encuestas. Bueno, yo quiero... Y posiblemente sea entre ellos dos... Bueno, quiero decirles algo, ¿no? Hay que recordar la historia de cada uno. El doctor Petro fue, bueno, muchacho, integrante del M-19. En esa, en esa, en esa, digámoslo así, en esa andar de la vida, ocurrió lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan la muerte de José Raquel Mercado, que fue asesinado por el M-19? También recuerden ustedes que fue, invadieron el Palacio de Justicia, donde murieron muchas personas, y eso nadie lo conoce, nadie sabe, por ejemplo, por qué mataron a José Raquel Mercado. Se quedó ahí y nunca pasó absolutamente nada. Bueno, Alfonso, como se nos ha acabado el tiempo, porque el tiempo es corto en televisión, nos tenemos que despedir, y recordaría a nuestros amables televidentes que nos lo están viendo, que se han intervido a todos los martes y los jueves, a través del canal, o por medio del canal 6, y también los esperamos en un próximo programa, Alfonso. Y seguiremos conociendo más de los candidatos presidenciales, por supuesto. Claro, que Dios los bendiga, es un placer estar con ustedes, saludos, y muchos saludos a los del exterior, que nos están escribiendo un abrazo. Regresa Pensamientos Líderes, Hola, Caterina, ¿y cómo le vas? Hola, Alfonso. Bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará de hacer los más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterina, porque la democracia es la que nos permite...